Esta merengue mi hermano Cuando yo alabo su nombre yo no paro de gozar Cuando yo alabo su nombre yo no paro de gozar La alabanza tiene poder y tiene liberación La alabanza tiene poder y tiene liberación Cuando yo doy un brinquito se me alegra el corazón Cuando yo doy un brinquito se me alegra el corazón Ahora todos preparados alabemos al Señor Ahora todos preparados alabemos al Señor Cuando yo diga aleluya usted dice gloria a Dios Cuando yo diga aleluya usted dice gloria a Dios Ok, ok Cuando yo diga aleluya usted dice gloria a Dios ¿Preparado? Ahí va Un aleluya Gloria a Dios A Jesucristo que me salvó Dime quien vive Dime Jesús Un aleluya Gloria a Dios A Jesucristo que me salvó Dime quien vive Dime Jesús Un aleluya Gloria a Dios A Jesucristo que me salvó Un aleluya Gloria a Dios A Jesucristo que me salvó Un aleluya Un aleluya Gloria a Dios Que bonito Un aleluya A Jesucristo que me salvó Dime quien vive Dime quien vive Un aleluya Gloria a Dios A Jesucristo que me salvó Dime quien vive Dime Jesús Un aleluya Gloria a Dios A Jesucristo que me salvó Dime quien vive Dime Jesús Un aleluya Gloria a Dios A Jesucristo que me salvó Dime quien vive Dime Jesús Un aleluya Gloria a Dios A Jesucristo que me salvó Un aleluya Gloria a Dios A Jesucristo que me salvó Juegue, ¿where do you know? Jezeánho y mi salvador Jezeánho y mi salvador Juegue, ¿where do you know? Jezeánho y mi salvador Jezeánho y mi salvador Con aleluya a Jesús que me salvó Dime quién vive Jesús Un aleluya, gloria a Dios, a Jesucristo que me salvó, dime quien vive, dime Jesús Un aleluya, gloria a Dios, a Jesucristo que me salvó, dime quien vive, vive Jesús Lo sabes tú Y loco, y loco, por Jesucristo, y loco, y loco, por Jesucristo Si predico por la calle la gente me llaman loco Si predico por la calle la gente me llaman loco Cuando yo predico me llaman así Cuando yo predico me llaman así Porque digo la verdad y le hablo de mi Jesús Porque digo la verdad y le hablo de mi Jesús Y loco, y loco, por Jesucristo Y loco, y loco, por Jesucristo Si predico por la calle la gente me llaman loco Si predico por la calle la gente me llaman loco Que me llamen loco, voy a predicar Que me digan loco, voy a predicar Allá afuera hay muchas almas que hay que rescatar Allá afuera hay muchas almas que hay que rescatar Me llaman, me dicen loco, hay loco por Jesucristo Me llaman, me dicen loco, hay loco por Jesucristo Jesucristo a mí, me dicen loco, porque le canto así Me llaman loco Eso es así Me llaman, me dicen loco, hay loco por Jesucristo Me llaman, me dicen loco, hay loco por Jesucristo Por Jesucristo a mí, me dicen loco, hay loco por Jesucristo Me llaman, me dicen loco, hay loco por Jesucristo Por Jesucristo a mí, me dicen loco, el fariseo a mí, me llaman loco Porque le canto así, 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 porque yo danzo así, me llaman loco Loco, ya te va a caer Hey no te olvides, no, no, de Jesucristo Hey no te olvides, no, no, de Jesucristo El fue primero en tu vida Que no te olvides, no, no, de Jesucristo Que no te olvides, no, no, de Jesucristo Él fue primero en tu vida, tu primer amor Él fue primero en tu vida, tu primer amor Recuerda donde tú estabas, donde te sacó, que tuvo misericordia y te liberó Recuerda donde tú estabas Que fue tu primer amor, no se te olvide, no se te olvide, no se te olvide Que no te olvides, no, no, de Jesucristo, que no te olvides, no, no, de Jesucristo Que fue el primero en tu vida, tu primer amor, que fue el primero en tu vida, tu primer amor Recuerda donde tú estabas, donde te sacó, que tuvo misericordia y te liberó Recuerda donde tú estabas Recuerda donde tú estabas, donde te sacó, que tuvo misericordia y te liberó Recuerda donde tú estabas Que fue tu primer amor, no se te olvide, no se te olvide, no se te olvide Fue tu primer amor, no se te olvide Fue tu primer amor, no se te olvide Fue tu primer amor, no se te olvide Tú necesitas, tú necesitas, tú necesitas, tú necesitas, tú necesitas, tú necesitas De Jesucristo, que tu primer amor, tú necesitas, necesitas su amor Música En este milenio voy a prosperar Porque en su palabra yo voy a confiar En este milenio voy a prosperar Porque en su palabra yo voy a confiar Música Díganlo querido, prospera tu vida Y no le haga caso a los demonios Este es el milenio, sal de la rutina Porque Jesucristo cambiará tu vida Tú eres bendecido, tú eres prosperado Porque Jesucristo nunca te ha fallado Tú eres bendecido, tú eres prosperado Porque Jesucristo nunca te ha fallado Música Música Tú eres bendecido, tú eres prosperado Porque Jesucristo nunca te ha fallado Yo no quiero ver la gente dormida Ven y no quiero ver la gente dormida Ven y llama ahora, prospera tu vida Música En este milenio voy a prosperar Porque en su palabra yo voy a confiar Música Eres bendecido, tú eres bendecido Eres bendecido, tú eres prosperado Porque Jesucristo nunca te ha fallado En este milenio voy a prosperar Porque en su palabra yo voy a confiar Música 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 Tú eres bendecido, tú eres prosperado Porque Jesucristo nunca te ha fallado Yo no quiero ver la gente dormida Ven y llama ahora, prospera tu vida Música 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 Eres tú la única razón de mi adoración Oh Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener Música Con él me has ayudado Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con el canto te alabaré Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Música Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Mi buen Jesús Eres tú la única razón de mi adoración Oh Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener Oh Jesús Con él me has ayudado Su salvación Su salvación me has regalado Su salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con el canto te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré 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 ¡Suscríbete! En todo tiempo te adoraré ¡Dichoso el pueblo que puede alabarte! Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús ¡Suscríbete! 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 Música Es cosita bueno, mírate en ese frío, te aseguro si le alabas, sale bendecido Es cosita bueno, mírate en ese frío, te aseguro si le alabas, sale bendecido Digan lo que digan, yo voy a adorarle, Jesucristo dice que no llegues tarde Es cosita bueno, mírate en ese frío, te aseguro si le alabas, sale bendecido Es cosita bueno, mírate en ese frío, te aseguro si le alabas, sale bendecido Digan lo que digan, no voy a parar, Jesucristo dice que no llegues tarde Música Es cosita bueno, mírate en ese frío, te aseguro si le alabas, sale bendecido Es cosita bueno, mírate en ese frío, te aseguro si le alabas, sale bendecido Oye hermano mío, ven para adorar, vamos para la iglesia, vamos a cantar Es cosita bueno, mírate en ese frío, te aseguro si le alabas, sale bendecido Es cosita bueno, mírate en ese frío, te aseguro si le alabas, sale bendecido Digan lo que digan, yo voy a adorarle, Jesucristo dice que no llegues tarde Música Obra la palabra en el mundo entero Obra la palabra en el mundo entero Que todo el mundo sepa que eres un buen guerrero Que todo el mundo sepa que eres un buen guerrero Música Obra la palabra y no tenga miedo Obra la palabra y no tenga miedo Que el mundo así lo sepa que Cristo ya se acerca Que el mundo así lo sepa que Cristo ya se acerca Música Toma recibe el gusto, mira ven a adorar a Dios Toma recibe el gozo, mira ven a adorar a Dios Toma recibe el gozo, mira ven a adorar a Dios Toma recibe el gozo, mira ven a adorar a Dios Música Recibe el gozo Música Que todo el mundo se enoje Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le lave, saca la tristeza Que el cristiano no puede ser enoje Porque el cristiano no puede ser enoje Música Mi hermana cambia esa cara, mi hermano cambia esa cara Que el cristiano no puede ser enoje Porque el cristiano no puede ser enoje Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le lave, saca la tristeza Música Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore, que todo el mundo le lave, saca la tristeza Música Que el cristiano no puede ser enoje Música Porque el cristiano no puede ser enoje Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore, que todo el mundo le lave, saca la tristeza Música Música Gozo, 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 gozo yo quería, pero no buscaba donde no había, pero vino Cristo en medio del gozo, ese gozo mira que yo estoy sabroso Gozo que eres tú, gozo tengo yo, el Espíritu Santo hoy ya me embriagó Gozo que eres tú, gozo tengo yo, el Espíritu Santo hoy ya me embriagó Ay yo tengo un gozo que viene del cielo, el Espíritu Santo que me da consuelo Oye mi hermanito ven para adorar, el Espíritu Santo hoy te va a embriagar Música Gozo tienes tú, gozo tengo yo, el Espíritu Santo hoy ya me embriagó Gozo tienes tú, gozo tengo yo, el Espíritu Santo hoy ya me embriagó Gozo tienes tú, gozo tengo yo, el Espíritu Santo hoy ya me embriagó Giovanni, el Espíritu Santo hoy ya me embriagó ¡Gracias por ver! Gozo tienes tú, gozo tengo yo, el Espíritu Santo ya me embriagó ¡Gracias por ver! 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 Te mira pa' que vea, no es mentira, te mira pa' que vea El pueblo se está gozando, la gente a cantar, los niños están gozando La fiesta está encendida, saca la tristeza y ven a cantar Llénate de gozo y ven a gozar, bota la amargura y ven a cantar Olvida las calles y ven a gozar, saca la tristeza y ven a cantar Llénate de gozo y ven a gozar, bota la amargura y ven a cantar Olvida las calles y ven a gozar Olvida las calles y ven a cantar Dijo Juan, un día su papá, dame lo mío, no llego a esperar Yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida a pesar Hijo mío, allá hay mucho mal, vicios mujeres, envidia y traición Quédate, no vayas a hablar, pero Juan no lo escuchó Y en la gran ciudad, Juan gozaba tanto Vino sin placeres, de hermosas mujeres Vino sin placeres, de hermosas mujeres Ven, donde ando a, ya yo sin dinero y Todos sus amigos, la espalda le dieron Ahora Juan, solo en la ciudad, frío y hambriento, se puso a pensar Que aquel hecho era cuando estaba con papá Si de inercio quizás me perdonará Hagan una fiesta, vamos a cantar Que mi hijo abuelo, vamos a celebrar Invita a los vecinos y a toda la calle Pues este muchacho, volvió de repente Y el papá lo hacía, al ver no llegar Vivo ha regresado, vamos a celebrar El viejo lanzaba, de un lado pa' otro Reía, lloraba, y estaba gozoso Y el papá lo hacía, al ver no llegar Vivo ha regresado, vamos a celebrar Y el papá lo hacía, al ver no llegar Vivo ha regresado, vamos a celebrar El papá lo hacía, al ver no llegar Vivo ha regresado, vamos a celebrar Vivo ha regresado, vamos a celebrar Y el papá lo hacía, al ver no llegar Y el papá lo hacía, al ver no llegar Vivo ha regresado, vamos a celebrar Ay, hagan una fiesta, vamos a celebrar Que mi hijo abuelo, vamos a celebrar El papá lo hacía, al ver no llegar Vivo ha regresado, vamos a celebrar El papá lo hacía, al ver no llegar Como yo te amo, como yo te amo Convéncete, convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Acéptalo, acéptalo Nadie te amará, nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando río, cuando lloro Yo te amo tanto, yo te amo tanto Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando río, cuando lloro Yo te amo tanto, yo te amo tanto Como yo te amo Como yo te amo Convéncete, convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Acéptalo, acéptalo Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando río, cuando lloro Yo te amo tanto, yo te amo tanto Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando río, cuando lloro Yo te amo tanto, yo te amo tanto Música Música Ya te amo con la fuerza de los mares Ya te amo en el peligro y en la calma Ya te amo cuando río, cuando lloro Ya te amo tanto, yo te amo tanto Te amo con la fuerza de los mares Ya te amo en el peligro y en la calma Ya te amo cuando río, cuando lloro Ya te amo tanto, yo te amo tanto Yo, yo, yo Eso es así Música Música El amor es maravilloso El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba y ni guarda rencor El amor, el amor, ahí lo perdona todo El amor, el amor, no guarda rencor El amor, el amor, ahí lo perdona todo El amor, el amor, no guarda rencor El amor, el amor, el amor, no guarda rencor El amor, el amor, el amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor lo sufre todo, el amor no tiene envidia El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba y ni guarda rencor El amor, el amor, el amor, el amor, no guarda rencor El amor, el amor, ahí lo perdona todo El amor, el amor, no guarda rencor Oye hermano, recuerda que el amor perdona y olvida El amor, el amor, el amor, no guarda rencor El amor, el amor, no guarda rencor El amor, el amor, el amor, ay lo sufre todo El amor, el amor, no guarda rencor El amor, el amor, el amor, cuando hay sinceridad El amor, el amor, ay perdona todo El amor, el amor, no guarda rencor El amor, el amor, ay no tiene envidia El amor, el amor, cuando hay sinceridad El amor, el amor, el amor, ay perdona todo El amor, el amor, el amor, no guarda rencor El amor, el amor, ay no tiene envidia El amor, el amor, cuando hay sinceridad Música He soñado con el cielo El amor, el amor, el amor, ay no tiene envidia El amor, el amor, ay no tiene envidia El amor, ay no hay sin ti Quiero la esperanza de poder pisar el cielo, yo cumplí, así lo quiero Eso Cristo, quiero verte, quiero habitar en la La tierra santa, la prometida Paraíso encantador, quiero estar con mi Señor La tierra santa, la prometida La nueva Jerusalén, Ciudad Santa L.D. Voy a estar con mis hermanos, de toda dominación Todo el que sea cristiano, no importa su religión No importa de qué país Quiero verlos hoy allí, aseguro que habrá paz Allí seremos hermanos, quien no ama a su hermano Al cielo no puede entrar, y no puede disfrutar De lo mejor La tierra santa, la prometida Paraíso encantador, quiero estar con mi Señor La tierra santa, la prometida La nueva Jerusalén, Ciudad bella que se le dé Música Oye Richard, ¿para dónde nos vamos? Para el paraíso Giovanni Música Pa' la tierra santa me voy Pa'l paraíso me voy Pa'l paraíso me voy Música Pa'l paraíso me voy Oye Giovanni, ¿para dónde que vamos? Oye Giovanni, ¿para dónde nos vamos? Para la tierra santa me voy Pa'l paraíso me voy Pa'l paraíso me voy Música Música Ya mi voz no dice nada Canto y siento un gran dolor Por eso cantan los niños Los niños del Salvador No más guerra, no más drogas, no más sangre y no más muerte Música 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 Los niños de Venezuela, México, Estados Unidos Música También se unirán, Honduras, Honduras, Honduras y Puerto Rico Música 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 Esto que voy a cantar No más guerra, no más drogas No más sangre y no más muerte Más escuela, más trabajo Más amor y más unión ¡Suscríbete al canal!